¿Qué pasa contigo? Dímelo Ya no tienes cosa Hoy salió con su amiga Diz que pa' matar la tusa Que porque un hombre le pagó mal Está dura y abusa Se cansó de ser buena Ahora es ella quien los usa Que porque un hombre le pagó mal Ya no se le ve sentimental Dice que por otro mal no llora No, pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Pero hice todo este llanto por nada Ay, yo, tell him to back off He wanna slack off Ain't no more booty calls You gotta jack off It's me and Karol G We let them racks talk They'll run up on us Cause they letting the max off Pero si le ponen la canción Le da una depresión tonta Llorando no comienza a llamar Pero en la de buen buzón Será porque con otra está Figuiendo que a otra se puede mar Ey, Karol G Karol G Nicki Minaj Ey, the queen We're the queen We're the queen And the queen Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Por encima se me nota que me sobra el piquete, el piquete Nos dimos un par de botellas y ahora estamos en el carete Yo también tengo una jipeta En la tengo polestia contra mi shari Te damos el miedo en la gaveta Cuida con lo que sube pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari To' la baby, quiere un party Un commentary, fuera de lugar y te vamos a romper Salgo a cicalar, de pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me suelto dichota, sin salir del bloque Tú me quieren partir y no tienen con qué Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Roca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum No sé tú, pero yo aquí pensando No sé nada pa' lo que te ronca, no Tú pa' darme like, que me grita, eres veloz Pero se rumora por aquí, eres precoz Por más que me tire, no cojo lucha La que me fronteó, de aquí no se escucha Salgo así, cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo no te tope Me siento dichota, sin salir del bloque No me quieren partir, no tienen con qué Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Y si hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Con mi pum pum, ronca Periam Oh Papi, papi I'll be on your jumps Papi, papi Hey, me han venido a miiges siB Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Tú eres infiel, te gusta ganar, no te gusta perder Y los maridos son buenos amantes cuando están traicionando a su mujer Y las traiciones te marcan y nunca te olvidan y te cambian la vida Y si no te fallan en la entrada, te fallan en la salida Y nunca te cambian por algo mejor, te cambian por algo más rico Bebecita bonita, blanquita, bien rica con molines chicos Tocándote y moliéndote toda y rompiéndote Ahogándote, apretándote toda, truándote Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Y él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Yo solo me cobré mi parte Nos dieron ganas de irnos para acá, yeah, 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 ah Y salí con él por olvidarte Y para recordar lo que es un buen amante, yeah, ah Siempre que nos vemos, nos reímos y hablando la pasamos Bueno, siempre que lo hacemos No podemos evitar las ganas que tenemos Él y yo nos queremos, pero claro está que en el amor no creemos Ay, qué rico como él y yo nos creemos Y ahora me llama, diciendo que me extraña en su cama Pero pa' mí no existe, bebé, te olvidé Quieres prometerme, pero ya lo sé Que me falle una vez, te falla dos y tres No te cambies por algo mejor Baby, tú tienes marido y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que él te falló, pero tú le fallaste también Y las traiciones se pagan con otra traición también Baby, tú tienes tu novia y yo me enredé en tu piel Y tú te enamoraste de mi baby, ya yo lo sé Que ella te falló, pero tú le fallaste también Las traiciones se pagan con otra traición también Bebé, no te bailan el papá Ebumes con otro Y yo, ni los hermanos yo me enredé en tu piel ¡ level Uh-ah-uh-ah Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' tío y no quiero nada Ahora solo quiero los mejores tragos y la ropa atrás y de Dubái Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Baby, déjale stock O en el Instagram voy a darte vlog Quieres volver conmigo y don't give a fuck Ya tú gastaste todos los strikes Y no pienso hablarte por más que me estés dando like No tengo cuatro, baby, tengo 23 como Mike Me va mucho mejor así, soltero Mangueo, bebo, fumo, hago to' lo que yo quiero No me hables de amor verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Yeah, yo llegando con lo mío Mi escuadra en lo que yo confío Que si yo, yo nunca le bajo No jodas, baby, arranca pa'l carajo Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera El estilo de vida que yo llevo desde hace rato a mí me encanta Estoy soltero, hago lo que quiera y nadie levanta mi espalda Si antes era mala, ahora viene la nueva versión y más mala Sigo haciendo fama, después yo veo que justico llevo a mi cama Que vivir de amores, eso ya no me hace falta Yo soy dueña de mi vida, a mí nadie me manda Yo soy dueña de mi vida, a mí nadie me manda Me va mucho mejor así soltero Angueo, bebo, fumo, hago to' lo que yo quiero No me hables de amor verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' tío y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, el trago y la ropa traida a Dubái Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Karoli, Bad Bunny, baby I'll be on the drums I'll be on the drums Hear this music, baby Y llámame como tú Ando por ahí con los de siempre Es un flow, cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristal de G5 en un capsulón En un capsulón Y desde que salí Desde que salí Tos quieren repetir Tos quieren repetir Pero ando en otra, baby Ya me fui Y ahora ando por ahí Con los de siempre Es un flow, cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristal de G5 en un capsulón Y ando por ahí con los de siempre Es un flow, cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristal de G5 en un capsulón Y la baba está G5 Baby, pa' dentro no se ve Podemos bellaquear, también podemos prender Yo te quiero esposar como si fuera un cuartel Un Airbnb o nos vamos pa' un hotel Donde quieras te como Pa' escaparnos tú dime cómo Dime si somos o no somos A ninguno perdono Este booty se va a tren en eso sin darle bromo Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley El día me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley El día me explotao pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay Y ando por ahí Con los de siempre es un flow, cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristal de G5 en un capsulón Ando por ahí Con los de siempre es un flow, cabrón Dando vuelta en un maquinón Cristal de G5 en un capsulón Me aburrí de la jepeta y saqué un maquinón Que cuando lo acelero sienten la presión Bellaquita de profesión Fuesta pa'l problemón Mis diablas andan todas de misión Ando en un Lamborghini que la alfombra dice diablo Pa' arriba la puerta si la abro, baby Compararme con la que sea yo la pasto Hijo, va a ser millonario desde el pasto De mi baby ninguna le baja La Jordán nueva te caja Y la cuenta nadie me la paga Te gustan como yo, no te hagas Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Me tiran pero es que no hay break Nos conocimos hoy, mañana replay Hasta abajo desde los 16 Desde chamaquita rompiendo la ley Desde me explotado pero es que no hay break Nos comimos hoy, mañana replay La verdadera bichota, papi Y la tóxica Ya tú sabes Karol G Con Mariah Cuidado Que venimos por ahí Con un flow bien cabrón Mariah Es Mariah 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 Jelena No pa' mi Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la secargo bebemos y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Papi, nos perdemos, nos parquemos y nos prendemos Pa' la secargo bebemos y cuando nos emborrachemos Nada de reggaeton ponemos y nos vamos a donde nos podamos querer Y nos podamos comer Baby, ¿qué más? Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free No estás pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo ¿Qué más lo puede pasar? Que no vaya mal, estoy a por azar Tenemos justas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convenza Notamos un rocecito por Provenza Y si la cosa se pone tensa En mi cama la recompensa O viceversa, ¿por qué lo piensas? Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo hago rico Para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puerta pa' ti Por eso te escribí Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no sé na' de ti Te vas con alguien pero ya estoy free Puerta pa' revivir viejo tiempo No salgo a ese tiempo La que te digo que un vacío se llena Con otra persona te miente Es como tapar una herida con maquillaje No se ve pero se siente Te fuiste diciendo que me superaste Y te conseguiste nueva novia Lo que ella no sabe es que tú todavía me estás viendo Toda la historia, bebé, ¿qué fue? Lo que es que es muy tragadito Ya sé buscándome lao Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que estar tirando que al menos yo te tenía bonito Verte con la nueva me dolió Pero ya estoy puesta pa' lo mío Lo que vivimos se me olvidó Y eso es lo que te tiene ofendido Que hasta la vida me mejoró Por acá ya no eres bienvenido Ni lo que tu novia me tiró Y eso no da ni rabia yo me río Yo me río No tengo tiempo pa' lo que no aporte Ya cambié mi norte Haciendo dinero como deporte Y no nos la cuentan los shows Ni el parque ni el pasaporte Estoy madura dicen los reportes Ahora tú quieres volver Sé que no te anuncé Espérame, que yo soy idiota Se te olvidó que estoy en otra Y que te quedó grande la bichota No ve que fue Lo que es que es muy tragadito Ya sé buscándome lao Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombre no compito Que de estar tirando Que al menos yo te tenía bonito Shakira, Shakira Tú te fuiste y ya me puse triple M Más buena, más dura, más leve Volver contigo nueve Tú eras la mala suerte Porque ahora la bendición no me duele Quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía Tú buscando por fuera la comida Yo diciendo que era monotonía Y ahora quieres volver, ya lo suponía Dándole like a la foto mía A la mía Te ves feliz con tu nueva vida Pero si ella supiera que me buscas todavía Bebé, ¿qué fue? No fue es que muy tragadito Tú estás buscándome lao Si sabes que hay errores no repito Dile a tu nueva, bebé Que por hombres no compito Que no tienes buena mano Y al menos yo te tenía bonito Amor, es que usted se alejó mucho Y yo de lejos no veo bebé Te coge, mamá Pero yo te coge Parraquilla me da yo Parraquilla me da yo Dices que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Pam, 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 pam Piensas Que yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena 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 En mi cerradura Ya no entra tu llave Esa calentura Y otra te lavaje Que tú en este vuelo No tienes pasaje Que esta noche quita Pero tú no tienes traje No, no te preocupes Tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te pusiste en la quemate No crees que puedes comprarme Ni con cartera ni con diamante Mi vida cambió Mi vida cambió Y es interesante Que desde que no están Sobran las vacantes Mi cama suena Y tu recuerdo se va Pensaste que entré en depresión Y yo viviendo plena Supieron que estaba sola Y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió el tema Y mi cama suena Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Te borraste, cuando yo te hacía Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo harías Ella con un beso, yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Ella te lo arrojó Mientras tú te arriesgabas Yo te lo de todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Estás en la isla Ella, ella Que se cree que por bella Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la hice Ella, ella Porque aunque sea tan bella Ella, cada que te acaricie Tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será con ella Tú no te merece nada No estoy hablando contigo Ella se merece menos de lo que hiciste conmigo Aunque intente sorprenderte Siempre será su castigo Que todo lo que te haga Tú ya lo hiciste conmigo Ella te lo arrojó Mientras tú te arriesgabas Yo te lo de todo Tú no quisiste nada Ella es un segundo Y yo era para siempre Algo pasajero Te condeno a perderme Estás en la isla Ella, ella Que se cree que por bella Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la hice Ella, ella Porque aunque sea tan bella Ella, cada que te acaricie Tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo será con ella Ella jugó a darte lo que más querías Yo jugué a creerte que nunca lo haría Ella con un beso Yo con mil razones Para estar confiando en tus explicaciones Esta se la hice Ella, ella Que se cree que por bella Ella puede robarme todo lo que nunca tuvo Ella, se la hice Ella, ella Porque aunque sea tan bella Ella, cada que te acaricie Tu piel ya tendrá mis huellas Hoy quiero decirle a ella Que si fue así conmigo También lo serás Con ella Siempre has pensado que yo no sé las cosas Tranquila, vos siempre con tus películas Es que vos Yo no soy ninguna boba Y yo sé lo que hiciste ¿Qué quieres? Me voy Dale, te vas Me voy pa'l cara Dice Dice ¿Cómo explicarle a mi boca que no la besarás? Y no es que muera porque no tenga tus besos Pero es que vivir sin eso es como vivir sin razón Y si tú supieras Como me duele el proceso de olvidarme de tu cuerpo Me destroza el corazón Créeme un poco más Créeme un poco más Te lo suplico Que te lo suplico Que tú me fuiste Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero ya tú no estás Pero ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste Y no merezco este castigo Soy un loco más ¿Quién me ha entendido? Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Yo, yo, yo No puedo olvidarte No lo niego A pesar del tiempo Que pasó sin entendernos Yo sí sabía Que por la monotonía De mí te irías De qué no rías Y es que ya tú no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Pero no estás En el mejor momento te vas Solo pido una oportunidad Pa' demostrarte Que lo nuestro es amor de verdad Créeme un poco más Te lo suplico Que te me fuiste Y no merezco este castigo Soy un loco más ¿Quién me ha entendido? ¿Quién me ha entendido? Si yo solo te daba amor Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? Créeme un poco más Te lo suplico Que tú me fuiste Y no merezco este castigo Soy un loco más ¿Quién me ha entendido? ¿Quién me ha entendido? Si yo solo te daba amor ¿Por qué te has ido? ¿Quién me ha entendido? ¿Quién me ha entendido? Si algún día te vas de casa, yo te llego a la NASA Pido un cohete y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa, recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase, te prometo no faltarte Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Por ti, se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando digas y lo digas para siempre A tu lado todo no es perfecto pero sí mejor Y cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñarle al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti, y aunque lo intentara no podría sin ti Toda mi felicidad es gracias a ti, y si yo me muero volvería por ti Yo no te estaba buscando, bebé Pero cuando coincidimos, bebé Fue una cosa que yo no sé Tú fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tú querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Como me escribió Y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Ey, y yo le dije Ay, Dios mío, qué rico Dios mío 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 Ay, Dios mío, qué rico 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 Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no Mi mamá me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y luego me dijo, que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal Cuando me fui, él me mandó a buscar Y yo no pude, no, decirle que no No pude, no, decirle que no No pude, no, decirle que no Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío El mamá me escribió y me dijo a mí Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Andaba en soledad como un perro realengo Tratando de llenar ese vacío desde que no te tengo Un día me querías al otro, no, te juro que no entiendo Intentando no perder la cordura, pero aquí me mantengo Caminando en una cuerda y viendo el precipicio Tú eres la causa de todos mis delirios Ya sé que te toca, dile que no la envidio Porque ya no me duele lo que quemaba ahora es tibio Recuerdo que le hablaba a la luna y le pedí al sol Que por favor me devolviera mi primer amor Aquella noche sin sueño me hice amiga del alcohol Pero no era pa' olvidarte, era pa' evitar el dolor Y viraste, pero se fue al barco Y te soltó las botes con todo y el marco Desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que se te hizo tarde, hace rato se fue al barco Y tus fotos las botes con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Y tu pajarito vuela Vete, vuela muy alto Porque ya no te quiero ver ni en pintura Y hasta borré tu contacto Y no quiero que me llames, no Por algo fue que cambié de teléfono No quiero escucharte llorando pidiendo perdón Cuando fuiste tú quien tomó la decisión Y viraste, pero se fue al barco Y tus fotos las botes con todo y el marco Desde que lo hice lo que era negro y blanco Fue cogiendo color y por eso te recalco Que se te hizo tarde, hace rato se fue al barco Y tus fotos las botes con todo y el marco Ahora son noches de jangueo, ya no son de llanto Y si fácil me caí, más fácil me levanto Porque en mi mundo no existen ni los finales tristes Ni los finales felices Pero sí creo en los nuevos comienzos Y tú no estás ahí, bebé Porque se va, se fue, no te lo perdiste, bebé Te lo perdiste, bebé, no te lo perdiste Hoy es sábado Indica las coordenadas que hoy nos vamos Oh, 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 oh Prendo el murciélago La madre del que hoy no veo y me emborracho Oh, 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 oh Bebé, manda a location, son, son A Twitch en el mini de collection, son, son Fotos, to'r, combo y dame mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención, oh, 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 oh Bebé, manda a location, son, son, son A Twitch en el mini de collection, son, son Fotos, to'r, combo y dame mención, oh, 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 oh Hoy tengo mala intención, oh, 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 oh Bueno, vale Ella hoy no tiene hora de llevarla No creen los hombres o me desconfianla Soltera pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando ve a buscarla Mucho creepy en la mochila Y la taja en mi pupila griten Yo quiero tequila, yo quiero tequila La nota está subiéndome, cabrón Te estoy mirándome, toda la baby están testeándome Hoy termina emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene Yo le voy a gritar Si cojones me quieren Te demanda a location, son, son A Twitch en el mini de collection, son, son Otro, to'r, combo y dame mención, oh, 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 oh Hoy tengo mala intención, oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramo No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un call Pongo el batería y no es el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas opacas Ya con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby manda la movie Poderle play a la movie Los míos flow cool off duty La nena grande los booty Ey, la otra vi uno Yo nunca uso hasta comer Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champan Con el Richard Milly play Pero a Kylie en mi chaval Y tú me pongo incendio Con sus amigas hoy salió a ver Ey, tú no la odias Ella no es tu mujer, tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No, no, no Necesito un nombre Yo misma sola me cuido Baby, manda la location I'll switch a Nelly de collection Show, show, show Fotote con Guido en un mención Oh, 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 oh Hoy tengo Nelly de collection Oh, 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 oh Dama y caballero Dama y caballero Con canciones como estas Que se separan Los simples artistas De los líderes Let go Los simples cantantes De las leyendas De las leyendas Dama y Karol G Check out the men Unión legendaria Brrrr Castino, yeah Uy I'm on the drums Yeah, yeah, yeah Oby on the drums Brrr, brrr Real hasta la muerte Real hasta la muerte Pesearita Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie pero me tienen vela Estoy elevada me siento a tu vela Esto es un apuesto porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito necesita una mamá Ay que rico Como me pone el panty heladito Ay que rico ese besito dámelo a barito Ay bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito 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 No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Ojalá pueda quedarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uf que chimba un verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté en la disco como nadie la apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló me dijo que El alcohol todo el miedo se lo quitó Que debajo la parda nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa yo te dije Que yo ando en la nota bien virao Y a ti nadie te corrige Llega a la casa pa' que te cobije Que te quiero dar mas saco de baquesa nalco Rebo de ella me lo tiene Cándote como te encanta El chimbo de tu eres adicto Y cacho donde te gusta que te lo roce Como la canción de Yankee Rompe, rompe Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte los ricos yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Cuando te pongo a partir de la disco Y aquí me quedo yo Yo tengo los bebecitos allá bajito Oye Esta vez junto a la bichota Karol G La bebe Suki Con este servidor Maldi Sin Maldi no hay perreo No hay perreo La bebe Suki La música de la coca Hoy es sábado, indica las coordenadas que hoy nos vamos Prendo el murciélago, la madre del que hoy no veo y me emborracho Bebé, manda a location, a fecha en el mi de colección Fotos, todo el combo y dame mención Bebé, manda a location, a fecha en el mi de colección Fotos, todo el combo y dame mención Hoy tengo mala intención Ella hoy no quiere hora de llegarla No creen los hombres, una desconfiada Soltera pero dice que ella es casada Pero eso cambia cuando ve la buscada Mucho creepy en la mochila, dilatada en mi pupila Yo quiero tequila, yo quiero tequila La nota está subiéndome, cabrón, tú terminándome Todas las baby están testeándome, hoy termina emborrachándome Y borracho no voy a guiar Porque si un poli me detiene, yo le voy a gritar Si cojones me tienen Quieren mandar location, a fecha en el mi de colección She's total going with a mención Oh, 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 oh Hoy tengo mala intención Oh, 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 oh Let's go No me llames, yo te llamo La discoteca pa' nosotros la cerramos No estoy para reclamo, quiero alcohol Ey, yo te tiro un col Pongo el bateré y no el de béisbol Me gusta porque te destaca Si a las envidiosas se opaca Lleo con tanto oro en el cuello Baby, ya parezco una guaca Me gusta tu cuerpito de Kylie Tu carita de Barbie Tu novio puede frontear Pero Barbie no es Barbie Baby, manda la Ubi Poderle play a la movie Lo mío fluco, love duty La nena grande, love booty La otra vi uno Yo nunca soltaco Mi flow es de Neptuno Y mi pelo de colores Yo solo tomo champan El Richard Milly Plain De la Kaila en mi Chay, valento me pongo insane Con su amiga hoy salió la de Eh, tú no la jodas Ella no es tu mujer, tu mujer Estamos todas solteras El amor no es bienvenido No, no, necesito un hombre Yo misma sola me cuido Baby, manda el location A Fichanelli de collection Chon, chon Fotos te congo y dame un mención Oh, 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 oh Hoy tengo mal intención Oh, 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 oh Damas y Caballeros Oh, oh y Caballeros Con canciones como éstas que se separan Los simples artistas de los líderes Los simples cantante de la leyenda I'm on the drums, yeah, yeah, yeah I'm on the drums Real hasta la muerte Real hasta la muerte Mesita, eh Real hasta la muerte